Hola, hola hijos, ¿qué tal? ¿Cómo estarán? Bueno, qué raro que no me estén, no estén hablando, o sea, no sé, los noto un poco callados, pero bueno, espero que sea solo momentáneo. Bien, jovencitos, la bienvenida cada uno de ustedes a esta, a su casa, a la Academia Braille, siempre con ustedes, un solo objetivo, que es el ingreso a la universidad. ¿Listo? Bien, vamos a trabajar para el día de hoy un temita importante en el razonamiento lógico matemático, como es el tema de las sucesiones y progresiones, ¿ya? Ese es el tema para el día de hoy. A ver, en el caso de las sucesiones, las sucesiones tienen esto que se llama una ley de formación. Es como si yo, cuando te digo 2N, donde N pertenece a los enteros positivos, entonces te he dado una sucesión. Pero tú me dirás de repente, profe, ¿cómo va a ser una sucesión? Pues si una sucesión tiene términos, y yo no veo ninguno aquí. Bueno, pues hay que formarlo, ¿no? O sea, si el N es un entero positivo, entonces te digo el N. Si el N fuera 1, entonces es obvio que te vas a decir 2 por 1, 2 en materno. Si N fuera 2, el segundo término, 2 por 2 son 4. Si N fuera 3, 3 por 2 son 6, y así sucesivamente. Y ahí esta fue la sucesión. Ahora, a diferencia de lo que has hecho de repente en psicotécnico, porque tú has trabajado esto en psicotécnico, lo que yo voy a trabajar hoy en día ya no va a ser el término que sigue o que falta. Yo voy a mencionar a un término que está allá, allá al fondo, a la derecha, llamado el famoso enésimo término. Ese es el señor que vamos a mencionar el día de hoy, ¿ya? Y este enésimo término, pues, es especial, ¿no? Tiene muchas formas. Podría ser el término 100, 200, el término de tres cifras, de cuatro cifras, el término que termina en 5, en 7, el término múltiplo de 20. O sea, cualquier inquietud interrogante que tú quieras hallar, la vas a conseguir con la ayuda de este señor. ¿Listo? Ahora, las sucesiones que tú has trabajado en psicotécnico, todas estas sucesiones para ti han tenido esto que se llaman los criterios. O sea, la relación entre término y término ha sido un criterio. Para pasar de un término a otro, a veces tú ponías seguramente profito más uno, luego más dos, luego más cinco, luego más ocho, etcétera. O de repente has hecho algo así, ¿no? Por dos más uno, por tres más dos, por cuatro más tres, o de repente dos al cuadrado más uno, tres al cuadrado más dos, ¿no? O de repente con niveles, ¿no? O posiblemente con letras a cinco, el otro de ha salido C12, el otro de no sé tan, etcétera, ¿no? Todo este tipo de ideas, jóvenes, han surgido a raíz de un criterio. Obviamente vas a tener que pensar como el que ha formulado la solución. ¿Listo? Para hacer esto, pues tú tienes que dominar las famosas cuatro operaciones. Eso ni qué decir. ¿Listo? Entonces, profito, de todas estas sucesiones, algunas de ellas se hacen llamar progresiones. ¿Y qué tiene la progresión que no tenga las demás? Justamente, cuando hablamos de estos casos, usamos de una, usamos esto, esta palabra, un criterio. Pero cuando ya hablamos de una progresión, hijos, entonces aquí ya usamos algo más serio, algo más formal. Esto que se llama la razón. Y la razón aparece en el primer nivel. Ojo. Y las progresiones que se generan ahí son dos. Está la PA y está la PG. La PA, progresión aritmética, y la PG, progresión geométrica. Entonces, hoy día vamos a recordar un poco todo esto. La misión del día de hoy es encontrar términos, en contra del día sean de una sucesión o sean ya de algo más específico, una progresión. Una progresión es una sucesión. ¿Listo? Pero no toda sucesión es una progresión. Cuidado. Es un caso especial de sucesión. A ver, para este tema, entonces, quiero recordar un poquito a la progresión, porque la sucesión ya la has visto ya. Solo tienes que buscar la relación entre términos y términos. En cambio, una progresión, a veces van a preguntar por otras ideas. Como por ejemplo, fíjate aquí, se le dice sucesión lineal o progresión aritmética. Y se caracteriza por tener una razón. Ahora, la razón, ¿dónde aparece? Te dije, en el primer nivel. Ahí está. Y si esta razón está relacionada a las operaciones de suma o resta, es una PA. Profito, ¿cómo se hallan estas formulitas para este caso? Fórmula para hallar la razón. Mira. Y esa fórmula, ¿qué significa? Que con dos términos cualesquiera de una progresión, puedo encontrar la razón. Con dos términos cualesquiera, puedo encontrar la razón. Formulita, el enésimo. Importante esta fórmula. Si no te acuerdas de esto, vas a sufrir. ¿Cómo se haya el último término? Primer término, más n menos un veces la razón. ¿Listo? Ya. Y esa es la más usada. Es la más conocida. Pero no es la única. Porque aquí también aparece, mira, rn más tcero. Esta es la que yo voy a usar más seguido. Pero, profe, r es la razón. Perfecto. N es el enésimo. Pero, ¿dónde saca usted tcero? ¿Dónde está tcero aquí en la sucesión? Si todo empieza con t1, t2, t3. Simplemente haces esto. Retrocedes r y tienes el tcero. Ajá. Eso es todo. ¿Listo? Entonces, yo voy a usar esta idea. Pero esto no significa que esta de aquí no se use. Se usa también. ¿Ya? Fórmula para hallar la cantidad. ¿Cómo sé cuántos términos hay? Ahí está. Ah, mira. N. ¿No? El n es la cantidad. Y este n, ¿dónde sale? Sale de la fórmula del enésimo. Nada más. Todas salen de aquí. Todas salen de ahí. Formulita, mira, para el famoso término central, profe. Término central. ¿Quién es el término central? Es un término que equidista de otros dos. Claro. El término central es como el punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? La semisuma de los equidistantes. O sea, es un punto que está a la mitad. ¿Me entiendes? Y por último, de repente, la famosa suma de términos. ¿Listo? La suma de términos. Primer término más el último. Dice todo eso sobre dos por la cantidad. ¿Listo? Jóvenes, cuando tú de repente tengas dudas de qué hacer, cómo era. Yo te recomiendo siempre. Al menos yo lo hago siempre. Por eso me ponen una progresión, pero no sé, no me acuerdo cómo era esto. Yo te recomiendo hacer esto. Ponte, pues, en tu papelito o no sé, la pizarra, una PEA simple, común y corriente. ¿Cuál es la PEA más simple que existe en matemáticas? Es esta, ¿no? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, etcétera, etcétera. Y te digo, lo que sucede aquí, sucede en todas las PEAs. ¿Y qué sucede ahí, profe? Bueno, pues, si quieres comprobamos rapidito, ¿no? El seis, profito, mira, el seis, yo sé que está a la mitad del dos y del diez. O sea, término central. ¿Y cómo si hay ese seis, profe? Mira, diez más dos, doce, entre dos, seis. ¿Te das cuenta? Siempre cumple, siempre cumple. Y no solamente eso, hay muchas cositas que aquí no he dicho. Por ejemplo, mira, dos más catorce, dieciséis. Catorce más doce, dieciséis. Seis más diez, dieciséis. La mitad de dieciséis, ocho. Importante. ¿Listo, chicos? Entonces, eso quiero que entiendas, quiero que se entienda eso. Hay muchos detalles que suceden aquí, a veces no se colocan todos, pero ahí está la esencia. Y de la misma manera, el caso del APG. Tengo un APG donde hay términos y, obviamente, aparece la razón en el primer término, en el primer nivel. Y esta razón está acompañada de las operaciones de producto y división. Cuando tú decías por cinco, por cinco, por cinco, o cuando decías entre dos, entre dos, entre dos, estás hablando de un caso de un APG. ¿Listo? ¿Cómo sería la razón? En este caso ya se divide. Pero la idea es la misma, porque si yo tengo dos términos cualquiera, puedo deducir la razón. ¿Ya? Eso tenlo presente. Con dos términos cualesquiera de la, de la, del APG, puedo deducir la razón. ¿Ya? Siguiente idea, la fórmula del enésimo. Ahí está. ¿Cómo se halla el último término? Primer término por R elevado de N menos 1. A ver, ¿cómo es eso de...? A ver, voy a explicar acá un detalle más, un detalle más. Si yo me... Si yo sigo la fórmula, si yo sigo la fórmula, es como si yo dijera, a ver, ¿cómo mayoría es el T10? Entonces, el enésimo sería como el 10. ¿Cómo hallo el término 10? Es el primer término por R elevado a 9. Porque dice 10 menos 1, 9. ¿No? Esto es lo que me dice la fórmula. Ahora, yo analizo la fórmula. La fórmula me dice que usted quiere hallar el T10, necesita el T1. Y necesita la razón. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces te acabo de decir yo ahorita, que tú para hallar muchas cosas, solo necesitas dos términos cualquiera. Pero la fórmula dice aquí con T1. O sea, que no puedo hallar los términos si no tengo el T1. Mentira. Mentira. Voy a hallar el T10. Mira. ¿Qué tal si en vez del T1 me dan, me dan el T6? ¿Puedo hallar el T10? Sí. Sí puedo hallar el T10. Pero, profe, claro. O sea, el T6 tengo que hallar el T1 y el T1 al T10. No. No, no vas a hacer eso. Simplemente así es esto. Mira. Si me dan el T6, te digo, mira. Del T10 al T6. ¿Cuánto es la diferencia? 10 menos 6, 4. Ya está. R a la 4. Punto final. He hallado el T10 con la ayuda del T6. ¿Te das cuenta? Válida la opción. Eso es lo que estoy mencionando acá de rato. O sea, con dos términos cualquiera de la sucesión o de la protección, puedes hacer muchas cosas. Se pueden hallar términos. ¿Ok? Y, bueno, pues, la siguiente idea es para el término central. El término central de estos dos términos. Entonces, simplemente, ahí está. Es la raíz cuadrada del producto. Como ya te mencioné, si estás dudando, profesora, a ver, una PG simple. La más simple de PG es que existe. 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Profesor, ¿puedo hallar el, no sé, a ver, de repente el T8 con la ayuda del 2 y del 32? Claro, equidistame. Tiene que equidistar para la mitad. ¿Y cómo hallaría con el 2 y el 32 el 8? 32 por 2, 64. Raíz, 8. ¿Es verdad lo que estamos diciendo aquí? ¿Listo? Entonces, definitivamente estas formulitas están funcionando. Bueno, estas dos últimas son para la suma. Una suma para la PG. Recuerda que estamos hablando del caso finito. ¿Por qué dice finito? Porque digo, pues, enésimo. Enésimo es el último. Y si hay último es porque es finito. En cambio, la última menciona a casos infinitos. Y ahorita vamos a hacer un problema de eso, ¿no? Pero eso ya lo vas a ver en un ejercicio. ¿Ya, hijos? Ahí está la formulita. Bueno, más que nada el día de hoy vamos a trabajar solo con términos. Para la siguiente clase vamos a dejar las sumas. ¿Ok, joven, señorita? Listo. Vamos a practicar ahora problemas referidos a lo que hemos hecho. Si hubiera alguna consulta, ya sabes, ya me comentas y me avisas. ¿Ok? Muy bien, empezamos la clase, jovencitos, con estos siguientes ejercicios que están también en la plataforma, en la guía. Así que revísalos. ¿Ya? Te pones a trabajar, por favor. Si hubiera alguna duda, ya sabes, por el chat, nomás. Comunícame para yo poder ayudarte. Muy bien. Vamos a los problemitas, hijos. Problema número uno, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a empezar de menos a más. En la siguiente sucesión, dice de ocho términos, me pide hallar X menos Y. ¿Cuánto sale? A ver. En la siguiente sucesión de ocho términos, cuatro, menos dos, siete, menos cinco, diez, menos ocho, Y y X. Me pide hallar cuánto sale X menos Y. Vamos a ver, apóyame, apóyame. Ayúdame para buscar la respuesta. A ver. A ver, ¿qué dicen jóvenes? ¿Cómo hacemos esto? A ver, ¿quién dijo yo? Vamos, de frente, dos puntos en la libreta. ¿Qué? Listo. A ver, vamos la Y. ¿Cuánto sale el Y? ¿Cuánto sale el X? Vamos, ¿quién dijo yo? Bueno, la primera impresión. Ya, ya, muy bien. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hijo? A ver. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más? La primera impresión que todo el mundo hace siempre es buscando una relación entre el primero y el segundo. ¿Sí o no? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Profe, del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto. ¿Sí o no? Es lo primero que se nos viene. Y no siempre funciona, obviamente. Desde ahí empezamos a alucinar de otra manera. Sumamos de dos en dos, sumamos de tres en tres. De repente, hasta llegamos a esto, ¿no? Pues de repente son compuentes. Y creo que en este caso esa es la idea, ¿no? Si te das cuenta, en los lugares impares, siempre sumo tres, sumo tres. Entonces tengo que sumar tres. Y esto me sale tres, miren. ¿No? En esta otra parte también parece que es de la misma idea, ¿no? Y de esta manera hallamos el x, ¿no? Menos dos menos cinco serían menos tres. Si nos iguales se sumen. Menos tres menos ocho y menos tres sería menos once. Entonces la respuesta sería, claro, hay que tener cuidado con lo que te está pidiendo. Te está pidiendo x menos y y x es menos once menos el y vale trece. Ah, y sale menos veinticuatro. Listo, entonces la respuesta es la e. ¿Ya, hijos? Ya, hay que tener cuidado. Mira, a pesar de que está accesible. No, normal, hijos. Suele suceder, suele suceder. Errores humanos. Pero siempre, con esta idea, nunca se confíe. Nunca se confíe. ¿Ya, hijos? Ya, entonces normal. No se preocupen. Está bien. Está bien lo que están haciendo. Están intentando. Vamos, siguiente problemita. Me dice, si x es el término que le sigue a quince en la siguiente sucesión. O sea, tengo esta sucesión ahora llamada cero, uno, tres, siete, quince. Y x es el término que le sigue. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale x cuadrado? Ahí a x cuadrado menos. Vamos a borrar esto. Y voy a poner más. Listo, ahí está. Entonces, sería x cuadrado menos treinta x más dos. ¿Cuánto sale esto? A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuánto sale x? ¿Cuánto sale x? A ver, ¿qué dicen? Bueno, lo que hacemos, como ya te dije, siempre es siempre la relación, ¿no? Y lo primero que hacemos, muy bien, Maricielo, lo primero que hacemos es siempre la suma, ¿no? A ver, ya vamos a ver, a ver, vamos a ver, hija. Siempre hacemos primero esto, ¿no? La suma, la suma, ¿no es cierto? Porque si no funciona la suma, ah, no, entonces debe ser por uno, por tres, ¿sí o no? Pasamos a la multiplicación. Y mira los resultados que me han salido. Uno, dos, cuatro, ocho. No son números cualesquiera, ¿te das cuenta? Uno, dos, cuatro, ocho. No son números cualesquiera. Profito. Luego, mira, puedo hacer por dos, por dos y por dos. Ah, profito. Entonces, esto debe ser por dos y me da dieciséis. Y quince más dieciséis sería treinta y uno. Y si vale treinta y uno, profe, aquí me queda, entonces, treinta y uno por treinta y uno menos treinta por treinta y uno más dos. ¿Por qué lo he puesto así? Para que veas lo que voy a hacer. Tomo estos dos, ¿qué tienen en común? Ah, profito. Usted quiere factorizar, ¿no? Ajá. Es que así es más rápido. No vas a multiplicar. Esto se convierte en uno y te queda, mira, treinta y uno más dos. Ahí está la respuesta. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Ya? Esa es la respuesta al problema. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna consulta, hijos, hasta ahí? Creo que todo entendible, ¿verdad? Estas son las sucesiones. Pero ahorita vamos a mostrar ahora las progresiones también, ¿eh? Ojo, ojo. Vamos, siguiente problema. A ver, vamos aquí. Problema número tres, problema número cuatro, hijos. Dice, dada la siguiente sucesión, hállame el término onceavo de la sucesión. ¿Cuál es el término onceavo? A mí solamente me han dado, veo el primero, al segundo, tercero, cuarto y quinto. Entonces, necesito al once. Entonces, aquí sí voy a usar lo que estoy haciendo, porque si me están dando al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Entonces, para mí, el onceavo término va a ser, pues, el enésimo. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer. Pero la idea sería, profeta, ahora, ¿qué relación hay? ¿Por qué ha puesto esos números? ¿Qué tienen esos números? A ver, dos, cinco medios, dos otra vez, once octavos y siete octavos. ¿Por qué los ha puesto así? ¿No? Decrece, bueno, 50 veces es 2,5. Crece, decrece, decrece, decrece más pequeño. Pero, ¿hay alguna relación ahí o no? ¿Has notado eso? A ver, ¿cómo hacemos este caso? Bueno, yo te recomiendo un detalle, ¿no? Es lo que yo, a veces, con la experiencia que ya tengo, yo miro, a veces, no puede, pues, subir, bajar, subir. Eso no sucede. O sube, baja, baja y sube, baja. Entonces, no se entiende ese tipo de ideas. Normalmente, esto es subir o bien bajar. Pero cuando son fracciones, casi siempre se nos ha venido a la cabeza ver qué sucede con el numerador. Porque aquí, cuando yo digo 2, es 2 sobre 1, ¿verdad? Ya está. ¿Qué sucede en el numerador y qué sucede en el denominador? Y tratamos de buscar algo coherente, tanto arriba como abajo. Y esa es justamente la misión que tienes que tener. Mira, yo a este señor llamado 5 medios no lo voy a cambiar. O sea, lo que voy a usar, hijos, aquí, en realidad, es la equivalencia. Ya, la equivalencia. ¿Quién es equivalente a un medio? Dos cuartos. Ya, y el motivo es, ¿y por qué quiero usar la equivalencia? Porque la equivalencia, hijos, la voy a poner en un solo sentido. Todo va a crecer. Es por eso que no voy a cambiar, de repente, a estas dos fracciones que ya puse. Y a mí se me ocurre cambiar a las otras fracciones. ¿Cómo va a cambiar el 7 octavos, profe? Fácil, mira. Lo que voy a hacer es multiplicar por 2 y por 2. Y me queda 14 sobre 16. Y está creciendo, mira. Normalazo. Este 2 sobre 1 lo voy a multiplicar por, para que tenga esta relación, mira, de menos a más, por 4. Y te va a quedar 2 por 4, 8, 1 por 4, 4. Mira. Y está creciendo nomás, tanto arriba como abajo. Y este de aquí, 2 sobre 1, que se quede así. Ahora, mira esta sucesión. Ahora sí la puedo trabajar por separado. En el numerador dice 2, 5, 8, 11, 14. Entonces, profesito, ¿cuánto sale el enésimo? Mira. Ah, el enésimo ahora tiene relación. Mira, más 3, más 3, más 3. Entonces, el enésimo sale 3n menos 1. Qué fácil, pero lo ha hecho. Pero, ¿de dónde salió eso? No lo he entendido. ¿Me han entendido eso o no? Seguramente no, ¿no es cierto? Y si no me has entendido, no hay problema, hijo. Ahorita te explico. Mira. Mira, hay una fórmula. Aquí lo voy a poner. Escúchame, escúchame. Mira, aquí abajito, aquí abajito, aquí abajito. Había una fórmula que yo te dije que el enésimo era así. Rn más t0. Pues te dije, es el que más voy a usar. R es la razón. Pues la razón es 3. Mira, 3, 3, 3. Por eso he puesto 3n. ¿Y de dónde has sacado menos 1, profe? Mira aquí. Se supone que es más 3. ¿Qué número más 3 me da 2? Menos 1. Menos 1 más 3 me da 2. Y ese menos 1 lo he usado aquí. ¿Ve? ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Me has entendido? Ese menos 1 lo usaba ahí. ¿Ya? Y como ya tengo el numerador, ahora mira lo que quiero hallar aquí en el resultado. ¿Y quién sería, profe, T11? Ah. 3 por 11, 33. Menos 1, 32. Ahí está el T11. ¿Ve? 32 arriba. Pero, profe, en las respuestas no hay ningún 32 arriba. Ahorita vamos a ver. ¿Quién te ha dicho que ya está completo? Vámonos al denominador. En el denominador te he puesto 1. Sigue 2, sigue 4, sigue 8 y sigue 16. Te pregunto. ¿Quién es el 1? A ver, ¿qué relación hay aquí ahora? Pero, profe, esto puede ser un APG por 2, por 2, por 2. Excelente, muy bien, por 2. Excelente, excelente, excelente. Pero también puedes hacer esto. Mira, 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 mira. Este 2, este 1, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, sale 2. 2 a la 2, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la 4, 16. Mira, primer término, segundo, tercero, cuarto. Quinto término, 2 a la 4. Cuarto término, 2 a la 3. Entonces, cuando yo te digo TN, ¿qué va a ser? 2 elevado a N menos 1. 10, correcto, muy bien, excelente. Entonces, como ya tengo, mira, el enésimo. Profesor, pero yo quiero el T11. 2 a la 10, mi compañero. 1,024. ¿Sí o no, hijos? ¿Y dónde está la respuesta, profe? No la veo. ¿Cómo que no? Agarras esto y entre 32, 1, entre 32. 32. Y la respuesta, la letra B de Brais. ¿Ve? Así de fácil. Muy bien, jovencitos. Esa es la idea, por favor. En fracciones tienen que tener cuidado, ¿ah? Normalmente siempre se ha trabajado así, numerador con numerador, denominador con denominador. Muy bien, jovencitos. Excelente. Vamos a ver. Siguiente, siguiente, siguiente problemita, profe. Número 4. Muy bien, 4. Dice, hállame la razón de esta PA de 17 términos. ¿Listo? Ojo, ¿ah? ¿Quién es un medio? Lógico, el primero. ¿Quién es el menos 3 octavo? Lógico, el último. O sea, el T17. ¿Te das cuenta? Es que como de aquí ya no hay punto, punto, punto. Entonces, se supone que es el último, hijo. Se supone que es el último, ¿ya? Profe, y ahora, ¿cómo voy a hallar, pues, el R? Ya, usemos esto, mire. La fórmula, la fórmula del enésimo. ¿Te acuerdas? Ahí está la fórmula que querías entender antes. Ya, ahí la estoy poniendo. Ahí está el R, mire. Aprofito. ¿Quién es el enésimo? Ya lo hemos dicho, ahí está. Menos 3 octavos. ¿Quién es el primero? Un medio. ¿Quién es el? 17 menos 1, 16. Listo, joven. Despéjame el R. Aprofito. Entonces, sería menos 3 octavos. Este medio que está sumando pasa a restar. Menos un medio sobre 16. Ahí está. ¿Nada más? A ver, multiplico por 4 para que sean homogéneas. Mira, homogéneas. Se me refiere a un 8. Entonces, sería menos 3, menos 4, menos 7. ¿Ve? Hacemos la doble C, se sobreentiende así. Y el R vale menos 7 arriba. Y 8 por 16, 128. Respuesta correcta. Respuesta B de Bryce. ¿Listo? ¿Se entendió? Era todo. Simplemente reemplazar la formulita. Como te mencioné al comienzo, hijo. Tú tienes que dominar la fórmula. ¿Listo? Domíname la fórmula. ¿Ok? La fórmula te va a ayudar a simplificar el trabajo. Si no pudieras la fórmula, vas a tener que hallar término a término. Probar. Entonces, tengan cuidado. ¿Ya? Dime, hija, dime. Te escucho. ¿Se podría sacar la razón de acuerdo a la fórmula del término de qué distante? ¿La razón? Sí. La ejercicio. Claro, mira. Si esta fórmula, esta fórmula que estoy marcando, hijo. Si te das cuenta, yo la puse como fórmula así. R es igual a quién? Al último menos el primero. Bueno, esta es la cantidad. Miento. TN menos T1 sobre N menos 1. Si despejas el R, es eso. Ahora, también, si quieres, puedes usar con la ayuda de la cantidad. Cuando te dije M es igual al último menos el primero sobre la razón más 1, puedes hallar el R también. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas maneras de cómo encontrar el R. ¿Ya? Pero para encontrar el R, tienes que ver qué tienes. El primero, el último, la cantidad, la suma. Eso es lo que tienes que ver. ¿Qué tienes? ¿Listo? Ok. Bien. A ver, hijos. Entonces, vamos a seguir practicando. A ver, vamos a seguir practicando, recordando. Mientras tengas una fórmula donde aparece R, puedes usar esa fórmula. Es como si te acuerdas en física cuando haces movimiento rectilio uniforme para hallar la distancia o velocidad. Había varias fórmulas. Pero, ¿cómo sabes cuál usar? Depende de los datos. Claro. Bueno, esa es la idea. ¿Ya dijo? A ver, siguiente problemita. Más rápido. 11, 11. Ah, no, no es 11. Es 1 de nuevo. Bueno. Calculame el valor de X. ¿Cuánto valdría X en esta sucesión? A ver, te has dado cuenta que en esta sucesión, ¿qué está cambiando? A ver, entre término y término, ¿qué cambia? ¿Qué cambia, profe? Primero veo que está cambiando, profe, el exponente, el exponente, ¿listo? Y también veo que cambia en la base. En la base. Estoy viendo que cambia, ¿quién? El famoso término independiente. Ojo, ¿ah? A ver, el exponente es 1, 3, 5, y así sucesivamente hasta X. ¿Listo? El término independiente, ¿qué está cambiando en la base? Está cambiando, es un 3, después es un 7, luego es un 11, y así sucesivamente el último es un 118 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este término sería el primero, el segundo, el tercero, y este por lógica tendría que ser mi enésimo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos con la solución. Fíjate acá. No sé si te acordarás tú, en el colegio habrás hecho esto, aunque yo lo voy a hacer en la siguiente clase. Estos números 1, 3, 5, 7, ¿quiénes son? Son los números impares consecutivos. Y cuando los números son impares, el último término, ¿qué forma tiene? Aquí está. Ojo, en los números impares, el enésimo término tiene la forma 2N menos 1. Ahora, ¿cómo sabiste que es así? Simple. Si tú al N le pones 1, te sale este término, el primero. Si al N le pones 2, te sale 3, el segundo término. Si el N vale 3, te va a salir 5, el tercer término. ¿Te das cuenta? Entonces, esta es la expresión para los N términos de la primera sucesión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y qué hacemos en el segundo caso? En el segundo caso, busquemos la ley de formación. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¡Hostia! ¡Agárra! 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 ¡Bien! 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 Vamos a ver, ¿qué relación hay hijos en el segundo caso? ¡Josefina! Más 4, más 4, más 4, más 4. ¿Verdad? Y si hay más 4, más 4, más 4, entonces te pregunto, ¿cómo sería el enésimo término? Ah, ya te expliqué antes. Ah, mira. 4N, profito, más 4, entonces tendría que ser menos 1. Ajá. 4N, menos 1. ¿Ve? Ese es el enésimo. Pero el enésimo, profito, lo estoy mirando en la pantalla. Ahí está. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, hemos igualado arriba el enésimo término de la sucesión con el enésimo de la fórmula. Igual hemos dicho en la de abajo. Hemos igualado el enésimo término de la sucesión con el enésimo de la fórmula. Y ahora, hijos, solo es resolver. Como X vale 2N más 1, reemplaces, mira. Reemplaces. Si quieres hayas X, si quieres hayas N. Aquí me piden X. Si quiero, reemplazo, hijos. ¿Ya? Entonces, tomando ese reemplazo, ¿cuánto queda? Vamos, ayúdame. ¿Cuánto queda? Ya está muy bien. A ver, veo 39 la respuesta, ¿no? Claro. Muy bien, hijos. 4N menos 1, 118 menos X. ¿Y quién es X? 2N más 1, ¿no? Y me queda, profito, 6N, 120. N20. N20. ¿Listo? Y si N vale 20, mira, yo quiero hallar el X, ¿ah? 2 por 20 menos 1. Ahí está. Muy bien, hijos. Excelente. Ahí está la respuesta. ¿Listo? 39. Vamos. Siguiente problemita, hijos. Esta vez más rápido, más rápido. Cada vez más rápido. A ver, si el octavo término de una PG, profito, PG, o sea, el T8 es 384 y el primer término, o sea, el T1 es 3, ¿cuánto vale el sexto? ¿No? Bueno, creo que está en la vista, ¿no? Tú sabes que el T8 se halla con la ayuda del T1. Bueno, te expliqué, tenantes, que el T8 era igual al T1 por la razón elevado a N menos 1, 7. ¿Ve? 3, 84. 3 veces R a la 7. Entre 3, entre 3. Ahí está. R a la 7. El R vale 2. 2 a la 7, 128. ¿Sí? Y con esto, el T6 te dije que era de nuevo la fórmula. T1 por R a la 16, 5. Entonces me queda 3 por 2 a la 5 y 2 a la 5 es 32 y 32 por 3 son 96. Respuesta correcta, respuesta correcta, respuesta braes. Entonces aquí hemos usado el caso de la PG. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta chicos hasta ahí? Todo está claro, todo lo que hemos hecho está claro, se entiende, por favor. ¿Están siguiendo la pizarra? Sí, profe, todo bien. Ya, está, muy bien hijos. Eso me da gusto porque no sé, estoy en una situación un poquito incómoda hoy día, ¿no? Como les dije, no tenía luz y tenía que trasladarme a otro lugar y no es igual, no es igual. Acá estamos tranquilos, pero aquí ya la familia, los hijos, no se puede evitar. Espero que entiendan también un poquito eso. Bien, vamos con estos dos más, a ver si es posible uno siquiera de ellos, ya que el tiempo ya nos va a ganar también. Pero bueno, espero que se esté entendiendo, por favor. Ya, problema 9, hijos. Las edades de 3 personas están en PG, están en producción geométrica, siendo el producto de las edades 27.000. Y calcular la edad del intermedio. Bueno, creo que está a la vista, ¿no? Claro, está a la vista, me parece. A ver, cuando me hablan de 3 edades, entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? La primera edad es X, como es una PG, como es una PG, la otra edad es X por R, porque tiene que hacer esto, ¿no? Por R, y la siguiente edad tendría que ser X por R al cuadrado, ¿no? Esta es una PG, por R, por R. ¿Te das cuenta? ¿Quién es X? Es el primer término, ¿ya? Y ya está, pues. Si yo multiplico estas 3 edades, a ver, si multiplicamos, ¿qué sale? Bueno, profito, pues sale X por X por X, sale X al cubo, por R a la 1, por R a la 2. En la multiplicación se suman los exponentes, y este producto dice que vale 27.000. ¿Qué hago para eliminar la raíz cúbica? Fácil, profe, saquemos raíz cúbica a ambos lados. Ya está. Entonces, si yo le saco raíz cúbica a ambos lados, entonces la lógica me sale X, me sale R, y aquí me sale, pues, 30. 30 por 30 por 30, 27.000, ¿no? ¿Y quién es X por R? Mira. X por R, ¿quién es? Justamente la edad del intermedio. Y esa sería la respuesta. Ya está. No necesito más. La edad del intermedio es 30. ¿Listo, chicos? Muy bien, excelente. Vamos, uno más. 10. ¿Qué hacemos? Sabiendo que el quinto término de una P, otra vez profito, una PG. El T5 dice que es 32. El octavo término es 4. El T8 vale 4. Pregunta, ¿cuánto vale el primero? Bueno. Como ya te dije, yo puedo hallar, en un momento les expliqué que el T8 lo puedo hallar con la ayuda de quién? Del T5. Pero, ¿por cuánto tenía que multiplicar? 8 menos 5, 3. Ahí está. O sea, con esta idea, tú me vas a hallar la razón. ¿Ya? Y después, profito, ¿cómo hallo, pues, el T1? Bueno, pues, si quieres así, T5 es igual a T1 por la razón a la 4. Y como vas a tener la razón, ahora ya es el T1. ¿Te das cuenta? Esa es una forma. Bueno, este es 32. Este, al revés, al revés, al revés. Me, 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 me palteaba ahí. ¿No? Entonces, vamos aquí. A ver, dice así, profe. Dice, el T8 es 4. El T5 es 32. R al cubo. Cuarta, 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 y te queda 1 sobre 4 por 8, 32, ¿no? R al cubo. El R vale 1 medio. Y ya está. Problema resuelto. 32 es igual al primer término, que no sé, por 1 medio a la 4. Ahí, 1 medio a la 4. 2 a la 4, 16. 36, 32 por 16, igual a X. Y 32 por 16, es como si 2 a la 5, por 2 a la 4, 2 a la 9. Y 2 a la 9, 512. Ahí está. Esa es la respuesta. ¿Listo, hijos? Ahí tienes la respuesta al problema. ¿Listo? Muy bien. No hay preguntas. Bien, jovencitos, no hay más preguntas entonces. Dime. Ya está. Ahí está para que vaciles un rato. Ya siendo las horas indicadas. A ver, este más. ¿Por qué no? ¿Por qué no, profe? Este de aquí. Este más. A ver. Dice, tengo la siguiente PA. Mira, tengo el primer término. Tengo a este término que vale 30, pero no sé qué término será. Y tengo al término A. El número de términos comprendidos del 3 al 30 es igual a los comprendidos del 30 al A. Ah, ya. Entonces, más o menos está diciendo esto, mira, desde el 3 hasta el 30, aquí hay, por ejemplo, N términos. Y del 30 al A, también hay N términos. Es lo que me está diciendo. ¿Sí o no? Ya está. Si además, la suma de todos es, o sea, la suma de todos los términos, de los 2 N, ¿no? Sería N más N, bueno, de todos los términos es 570. Pregunta, allá me la razón. A ver, a ver, bien, bien especial esta pregunta, bien especial. A ver, ¿qué voy a hacer en este caso? ¿Qué se me ocurre, profe? ¿Qué se me ocurre? La verdad que no se me ocurre nada. No, mentira, mira. Yo, de verdad te he dicho, mira, de verdad te he dicho una PA, una PA simple, mira, 2, 4, 6, 8, 10, 2. Listo, profe. ¿Qué dijo ahí? ¿Algo dijo sobre esto? Mira, aquí. Ajá. 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 Perfecto. Pero aquí se supone que el 30 pertenece a los 2, o sea, es la intersección el 30. Entonces, no está en este caso. Aquí faltaría un término más. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Mira ahora. Ajá, 16, 16, 16 y la mitad. Y mira, de aquí a aquí hay, como decir, 4 términos y de aquí a aquí hay 4 términos. Pero sin contar este sería el 3, 3. ¿Estamos de acuerdo? Y esto mismo está pasando aquí. Eso quiere decir que si este es 30, entonces el anterior con este, ¿cuánto suma? Suman 60. Y este de aquí, con este de aquí, ¿cuánto suman? Suman 60. Eso es lo que sucede. Mira, 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 mira de nuevo, 16, 16, 16 y aquí 8. Mira, la mitad. ¿Listo? ¿Listo? Ahora, ¿cuántos términos habría hasta aquí, Profito? 60 para llegar a 570 serían 9. Profito, a ver, a ver. No hay por qué 9. Porque 6 por 9, 54. O sea, que si yo sumara todos estos de aquí, desde el 3 hasta el A, deben sumar 60. Ojo, entonces, este señor seguramente vale, vale 57, mírenla. 57 más 3 suman 60, ¿ya? Entonces, si yo multiplico 60 por 9, son 540. 570 más el 30 del medio serían 570. Y es verdad, mira, la suma de todos es 570. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué más sigue? Bueno, Profito, ya creo que ya podemos ir por la razón. Porque si ya es como tener el primero, tengo el último, tengo la cantidad. ¿Sí o no? Entonces, a ver. ¿Cómo era la fórmula del enésimo? El TN es igual al primero más N menos 1 veces la razón. ¿Quién es el último? El último sería 57. El primero es 3. La cantidad, 9 más 9, 18. Más 1 de aquí, 19. 2 por 9, 18 más el 30, son 19. Vezes 0. Más 3 menos 3 sería el 54. Igual a 19 R. ¿El R cuánto vale? No hay. 3 por 9. A ver, es que estamos mal acá. Ah, ¿cómo, cómo? A ver, no, no escuché. A ver. No tendríamos que estar con el... Ah, a ver, a ver. Ah, claro, que verdad, 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 verdad. Claro, son 19 menos 1, ¿no? La fórmula, verdad, pues, hijos, disculpa. Tienes toda la razón. 3. Ya está. Ahí está. Listo. El problema resuelto. Bien, hijos, entonces, estos detalles, estos detalles, hijos, de que suman los extremos, todo eso, por favor, tengan cuidado. Bien, hijos, hasta ahí la clase. Me ha pasado de más. Es que ya me he emocionado. Bien, hijos, avance, por favor, la guía. Ya, hasta ahí sería la clase del día de hoy. Muy bien, salimos un rato y nos vemos a la siguiente sesión, ¿no? Por favor.